¡Suscríbete al canal! ¡Cocina eléctrica! ¡Cocina eléctrica! Justo lo que yo necesitaba para cocinar mi bebé ¿Cómo estaba? Muy bien, muy bien, muy bien Pregúnte nomás niña acerca de la cocina Dígame nomás señorita con confianza A ver, a ver, yo quiero aclarar una cosa Yo sé que yo tengo mucho carisma Yo encanto a la gente La gente me ve y ya como que dice Ay, Amel es mi amiga No, no, yo quiero decir una cosa No, mucha confianza con ustedes, por favor Yo no soy ninguna niña Tampoco soy ninguna princesa Ni nada de esas cosas Eh, eh Dejen preguntarle Con mucha cautela Respeto Respeto Pregunté Entonces Soy un chico inducción ¡Ahhh! ¡Cállate! ¡Es que es loco! ¡Cállate! ¡Tanto drama y tanto tirito! ¡Ven estas cacaritas! Y una... No, lo que pasa es que os cada vez venden Esas cositas eléctricas Sí, oye Ustedes saben que yo sí quiero una Porque yo quiero cocinarle cosas ricas a mi bebé ¿Eso? Sí ¿Por qué usted le quiere cocinar? Sí ¿Qué pasa? ¿Le gusta? Que se ve que usted... Yo le puedo invitar a alguien Usted... Usted tiene la maña Se le... Sí Tengo la maña Para acá la cocina Sí Lo dejo así Como chivo grosellero Sí No, a ver ¿No será chivo sirvuelero? Yo no, chivo grosellero Es que el niño como la mueca Es que es más ácido Le seco la mueca, sí Tengo el sentimiento aquí La malla para acá la mueca No sé Tengo el sentimiento aquí Y la pata de perro acá también Pero... ¿Por qué? Con la malla pues si usted la tiene Pero... Pero... Está oyendo ese... Sí Está oyendo esa historia Que dice que le quiere cocinar a mi bebé A su bebé Sí, sí, sí Yo... Cuando le decía a mi mamá Que me prepare los alimentos Porque... Estos viendo... También decían... Treírse uno Me mandaba así... Estas así... A buscar los huevos de la lagartilla Así a los techos Y con eso me hacía la tortilla de huevos No... Es una cosa chiquitita Yo no me llenaba No... Y en cambio mi madre Mi madre me daba sushi ¡Hala en serio pues! ¿Qué? Oye tu mamá... Oye mi mamá Te ha sido pelucona Y harto billete No... Comía sushi y a su niña No, déjame terminar Sí, mamá Me daba sushi Su chicle mascado Me decía... Agarra ahí, agarra ahí Para que amague el hambre Se me quedaba pegada en las tripas Y la solitaria Armaba la judía Pero esta madre Esta madre Esta madre Si se preocupa por la alimentación De su hijo De su hijo Sí, esta madre Quieren que sea grande No quieren que se quede ahí patucho Ni nada No... 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 Se pone a rezar Y no trae nada Solo viene porque hay agua de gallina Espérese Oye usted señor Ya cálmese ¿Por qué tanto drama? Porque recordamos Recordamos No señor Ustedes están equivocados Mi bebé no es mi hijo ¿Entonces? Eres solo mi bebé ¡Ah! No sé Regresa con el agua Regresa con el agua ¡Ay! Ustedes están haciéndome perder el tiempo Yo quiero cocinar Quiero cocinar cosas ricas Hacerle la paya a mi bebé Y yo me abro No, 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 no Que... Que se le va a la señora No se comunica con ella No, no, no Esto es papayita La gente por allá Distrae uno por otro lado Y coge... ¡No, no, no! ¡Ay! Y yo quiero salir con mi bebé ¡Ya! Que se sale con la... También... Ya me convencieron Y si te cuente ¡Soplala! ¡Nunca ya! A ver, ¿qué más? A ver, quiero saber Tenemos la cocina eléctrica Vamos a comprar una ¿La va a llevar si o no? Sí, sí la voy a llevar Pero si eso sí Primero quisiera verla ¡Ah! Ya, no hay problema Tranquilo La mía es negra La mía es blanca, sí Es obvio Pues es normal Es 2 más 2 es 4, pues Sí, sí, sí Si la suya es negra Y la suya es blanca Aunque hay algunos Que son de diferentes colores ¡Ah! ¿En serio? Hay algunos que son así Son así como mezclados ¡Ah! No, pues usted no se preocupe Acá, acá usted la puede ver Y puede medir su peso también Claro, y también medirla Porque a veces De pronto dice ¡Ay! La voy a medir La voy a tocar Pero no me entra en la cavidad Claro Esto tiene que ver para ver Si le entra en la cavidad Para ver si la longitud le calza Y si no, si la hacemos calzar ¡Como sea! ¡Como sea! ¡A la brava! ¡A la brava! ¡A la brava! Pero usted sabe la baña Yo sí De que calza, calza Oye, oye ¡A la brava! ¡Dios mío! Bueno, entonces ¿puedo tocarla? ¡Claro que sí! La toco a mí, eh Sí, sí No se quieren No, pero en sí La va a tocar ¡Oye! ¡La cocina! ¡Pues quiero tocar la cocina! A ver los colores Empezaste con la nota de respeto Y te vas con la caja ¡No! ¡Estás subvencioso! ¡Ves a esperar el tiempo! Pues ya Sí, pues bueno, bueno Ya más claro Tiene que cancelar el producto De una vez A ver, ¿y a cuánto cuesta? ¡Tres mil dólares! ¡Tres mil dólares! ¿Qué? ¿Te parece caro? ¡Me salió hasta un gallo! ¡Sí! No, no me parece caro Me parece bien, oye Sí, económico Es económico Puede ser el gobierno, sí Muchas gracias Ya le traen su cocina Ha sido un buen día para mí Para nosotros también La verdad es que estoy emocionado Vean esta cosa Mira, vean 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 la cocina eléctrica Vean Con todos los implementos A ver, no, no, señor Perdóname chiquito Chiquilín no es Mire, ¿cómo va a ser cocinería? Mira, esto tiene aquí Esto es por donde entra el gas Y esto, mire Clarita, aquí está Mira, estos son los tubos Donde salen las unidas de gas ¡Esto es eléctrica! ¡Esto no es eléctrica! ¡Sí, es eléctrica! ¡Tú no vas a discutir conmigo! ¡No vas a discutir! Pero yo estoy viendo A mí no me dejan mentir Y vean al público Vean, la cocina eléctrica ¡Así es! Y ya lo ve Y ya lo ve Porque las trojeras ya se van a acabar Estas se vendieron todas Estas quedan las eléctricas La verdad es que Estamos contentos Porque A ver, no, no Yo pensé que usted hablaba de esas cocinas de inducción Que son que las conectas así con el cablecito Y ahí tienes cocina con cocina eléctrica No de eléctrica porque es el melecista Son calas, pero Yasuni Mira, para que vean que nosotros somos datos Que no te venimos cosas que no son Yasuni, arreglale el problema Aquí está Le ponemos aquí, ve Le abres así Nosotros le hacemos la conexión acá Cuidado Cuidado Ahí está la conexión Puede probarla Ahora sí Ya tengo la conexión eléctrica Ya está la conexión Ay 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 Cuidado Ay 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 Ya está tranquilo Ay ¿Qué fue? Ay Ya pasó Ya pasó Ya 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 bueno Ahí te las vamos conectada para que te la lleve Sí Porque nosotros nos vamos ahorita No En este momento, voy a llevar a la Policia Oye жизни Oiga Sí Nada Un segundo Nosotros Ven Ayúdenme por favor A ver ¿Dónde es tratada blanca? Dáble rápido Esta fara es una Es una palabra muy fuerte, él no tiene la prueba para el chique, entonces sí, que nosotros le muestran, ¡vamos! Cabo Tolete, por favor escuchen, ¿dónde está el muestro? El cadáver, ¿sabes dónde quedó? ¡Se muerde el cadáver, que levanta bien! ¡El cajero! ¿Cuánta plata se le llevaron del cajero? ¡Muente el cajero, señor! ¡Sople, sople! ¡Kiki va a soplar! ¡Vuelen, no! ¡Vuelen, no! ¡No, no! ¡Están llegando! ¡Me cago! Dígale, dígale, a ver a lo que pasa, diganme! A ver, ya, por favor, necesito que me presten atención, por favor No, no, nosotros no le podemos prestar, se la podemos regalar ¡Qué malaca! ¡Qué malaca! El mismo chiste le hace a mi mamá Mi mamá está que le espera, él lo trae a usted Ah, andan hecho lo gracioso, con ustedes no se puede hablar ¡No! Uuuh. No te puede hablar. O sea, le está tratando que usted es irracional, porque... Pero a la institución. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Va detenido, por falta de respeto a ustedes. ¡No, no! ¡Suéltame al chupen! ¡Suéltame al chupen! ¡Suéltame al chupen! ¡Quiero la cocina para mi bebé! Ya, 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 ya. Vamos a traerlo. Lleva al guagua, lleva al guagua. Lleva, 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 lleva. ¡Toma, no, no, no!